Buenos días o buenas tardes hoy tenemos unas deliciosas calabocitas rellenas vamos a prepararla de otra manera así que no todos los ingredientes y después te enseñaré cómo hacerlas entonces pues vamos a echarle mano a la obra vamos acompáñame en un hoyo ponemos agua dos dientes de ajo sal y lo ponemos mientras hierve el agua vamos a preparar nuestras calabacitas que estén bien lavaditas y le vamos a dar un corte como de dientes de tiburón y lo vamos a rebanar alrededor del tallo para que tengan buena presencia así debe de quedar esta calabacita y le vamos a escarbar un cuchillo o una cuchara más fácil lo primero con cuchillo para quitarle la pulpa y con una cucharita vamos a sacarle completamente la pulpa que está dentro de la calabaza para que se pueda rellenar ya está quedando bien esto es para que tenga una buena presentación la calabacita también la puede y se transforma la clásica la mexicana así que vamos a ir viendo vamos a colocar nuestras calabacitas uno o dos minutos porque luego se cocen rápido no debes pasarla más porque se aguadan demasiado y no van poder estar firmes bueno ya está hay que sacarla rápidamente para que no se nos pase de cocción acuérdate debes de vigilarlo que no se te pase para retirarla del agua hirviendo vamos a picar unos dos dientes de ajo bien finito bien finito lo más finito que se pueda es picarlo y reservarlo ahora vamos a partir nuestro queso fresco queso de cabra o queso panela vamos a picar un encuadro pequeño también pero bueno un queso como el panela ese queso panela casi no se funde rápido ponemos aceite y ahí vamos a sofreír nuestro ajo que se dore pero que no se nos pase de cocción para que no se nos amargue la comida que queden doraditos y ahora agregamos la pulpa de la calabacitas que sacamos del interior lo mezclamos bien hasta huele muy agradable muy bonito así que le movemos constantemente para que se mezcle bien el olor del ajo la pulpa de la calabacita agregamos nuestro consomé de pollo en polvo un poco lo vamos mezclando bien ya que está bien lo retiramos del fuego y ahora ahí vamos a poner un poquito de aceite más y vamos a abrir nuestro puré de tomate que quede bien frito freírlo freírlo estar moviéndole para que un poco no se nos vaya a secar pero es importante que el puré debe desfreírse freírse ahí le movemos constantemente ahora vamos a agregar las calabacitas que arrastramos que ya están cocidas y lo mezclamos muy bien muy bien muy bien mezclamos bien los ingredientes que se mezclen bien para que tengan buen sabor y ahí agregamos ahora nuestro queso fresco picado lo mezclamos bien como digo puedes usar queso panela ese pues casi no se funde eso lo puedes hacer en quesadilla o ese es el relleno para calabacita un poquito más de aceite y ahí vamos a agregar vamos a rallar nuestra calabacita con lo que preparamos puedes ponerle encima una cosa de crema y queso rallado queso seco y así vas rellenando tus calabacitas ahora en nuestra sartén ponemos a freír más puré que será el caldillo y lo freímos que se fría bien nuestro puré que se cosa bien agregamos consomé de pollo en polvo que ese también le da un buen sabor y agregamos un poco de consomé de pollo en polvo mezclamos bien 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 que espesa que espesa y ahí agregamos los dos cuadros de queso manchego y si lo quieres hacer queso manchego puedes echarle si no no es una opción o sugerencia y que se derrita bien picamos perejil aparte bien picado bien finito finito debe de picarlo bien para que no se vea feo las hojas grandes picarlo finito ya casi lo tenemos debe de estar picado finamente y lo agregamos al caldillo ya está listo nuestro caldillo ahora vamos a poner en un plato vaciar un poco de caldillo o como se le llama espejo vamos a hacer un espejo del caldillo de tomate que ahí montamos encima de nuestra calabacita que a saborearlo muy rico muy nutritivo y pues dale like a nuestro video si no estas suscrito suscríbete prueba nuestra calabacita que Dios te guarde que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo video así que cómetelo con muchas ganas que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video salme chau te bendiga ti que Dios te bendiga siale